Ay, Dios mío, chequen esta bochornosa escena. Una de las candidatas a reina del carnaval de San Pedro Sucre en Colombia pues se enojó, se salió de sus casillas cuando no quedó entre las finalistas y pues como mala perdedora intentó arrebatarle la corona a la virreina. Y después, pues ella también ahí la agarró contra los integrantes del jurado. O sea que, pues no sabe perder la muchacha. ¿Qué opinas, mi Ale? Bueno, yo no tengo manera de salvarlo. Para mí esto es un mega no like. No me gusta y sobre todo un día como hoy que ver a dos mujeres. Sí, pero que estamos dando, Carlos está diciendo que fue ayer, pero estamos dando la noticia el día de hoy y lo que quiero decir es que no me gusta dar este tipo de noticias y pues es un súper no like. O sea, no me parece, no hay, hay que ser buena perdedora. Mira, una competencia como de este tipo se supone que es para enaltecer el talento, la belleza de la mujer y el hecho de que te pongas a sacar lo peor de ti en una tarima me parece reprochable. O sea, yo creo que ahí ella debería de sacar las buenas experiencias, quedarse con eso y aprender a perder. En esta vida no siempre se puede ganar. Y no siempre, a veces perdiendo se gana. Exactamente, uno nunca sabe lo que la vida le depare. Así es. Gracias. 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 Gracias.